El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto, coordenadas, gaviotas número treinta y cinco, fraccionamiento a las playas, acatulco, guerrero, X, H, S, E, treinta mil, watts de supremacía, aquí no más. La mejor FM, cien punto uno, una estación de MBS radio, no jugamos, no jugamos a hacer radio, jugamos con la competencia, la mejor FM. Este no solo es un conteo, este es el más grande representante del regional mexicano, el más respetado, el de mayor credibilidad, el tope. Grandes figuras del regional mexicano compitiendo en una batalla sin precedentes por coronarse en el lugar de honor. El número uno, el número uno, solo las mejores canciones, las más aclamadas por la gente, están aquí, haciéndose enaltecer en más de cincuenta ciudades en México, Estados Unidos y Centroamérica. El tope, con Andrés Salazar, el topo. Bienvenidos al conteo oficial de la cadena de radio y grupera más importante de Latinoamérica, la mejor FM, esto es el tope. Y hoy es nuestro primer programa de este 2023, le deseamos a todos que tengan un excelente inicio de año, que cumplen todos sus propósitos y que nos acompañen durante los próximos 60 minutos para escuchar las canciones más solicitadas. Yo soy Francisco Javier el Conejo y a nombre de Andrés Salazar, el topo, te damos la bienvenida. ¡Feliz año nuevo 2023! ¡Comenzamos! Esto es El tope. El tope. El 2022 fue un año de éxito, reconocimiento y sobre todo crecimiento en muchos aspectos para Rayito Colombiano. Y es que su más reciente lanzamiento, Lo Haré por Ti, les ha brindado el impulso necesario para prepararse en el 2023 con temas inéditos, covers y colaboraciones. El tope. Rayito Colombiano arranca el año en el puesto número 10 con Lo Haré por Ti. Diez. El tope. Uno de los propósitos para este 2023 de Espinosa Paz es cantar con el Sol de México. Y es que comentó que le encantaría que Luis Miguel lanzara un nuevo disco en el que hiciera varias colaboraciones. También afirmó que él estaría más que dispuesto para cantar con él. Incluso ya tiene una canción para eso. El tope. Espinosa Paz con la muchacha Azula continúa en el gusto de la gente y hoy se coloca en el puesto número 9 del tope. El tope. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy su amigo Espinosa Paz. Sigue escuchando mi música en el tope con el topo en la mejor FM. No le cambies. Nueve. Escuchas el tope con Andrés Salazar el topo. Celaya, Guanajuato. Torreón, Coahuila. Coza Rica, Veracruz. Ensenada. Torreón. Hermosillo. San José, Costa Rica. Balsalillo. Tuxepé, Oaxaca. Buenavaca. Mexicali. Acámbaro, Guanajuato. Colima. San Luis Potosí. Tampico. Guajuapan de León, Oaxaca. Uno Gales. San Luis de la Paz, Guanajuato. Puerto Escondido, Oaxaca. Ixtapas y Guatanejo. Tehuacán, Puebla. El tope. Los rojos se unieron a duelo para interpretar el sencillo que da título al próximo álbum de los hermanos Antonio Ángel y Alexis Ruiz. El resultado es una muestra de su norteño progresivo y colocarse en el puesto número 8 del tope. El tope. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el grupo Duelo. Recuerda que estoy escuchando la mejor. El tope. Ocho. El tope. Familia, ¿cómo están? Por acá en Muñoz. Quiero enviar un saludo a toda la familia, la mejor y a todo el equipo. Les mando un abrazo puro para adelante. El tope. Siete. El tope. Un ícono de la música regional mexicana, los jefes de jefes, los tigres del norte. Este año arranquen en el puesto número 6 del tope con la carta. El tope. Saludos a la mejor de parte de sus amigos, los tigres del norte. Sigan disfrutando de todos nuestros éxitos. El tope. La mejor. El tope. Seis. Este es. El tope. Arrancamos el año con lo más nuevo en la música del regional mexicano. Bueno, estos son los modelos recientes, lo más nuevo de la música en el tope. Si se trata de estreno, somos los primeros. José, los plebes del rancho de Ariel Camacho. Duele bastante que no estén mis hijos. Mi hijo Juan Ignacio y mi hijo Rosalía fueron al llamado que el señor les hizo. Los extraño mucho, pero seré fuerte. Los guardaré en mi corazón para siempre. Bendito destino. La original Van de Limón. Corazón, yo no sé cuánto dure lo nuestro. Y aún así, más y más te voy a amar. La llamada de mi ex, Luis R. Conríquez y Tony Aguirre. Si quieres oír el beso, no cuelgues, quédate ayer. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Ya solo eres mi ex, Nathan Galante. Ya solo eres mi ex. Ya saca de tu mente que te extraño. Tú no eres la primera que he olvidado. No me importa ni tu nombre, ni lo que te esté pasando. Más adelante, el tope. Llegó el momento de hacer una pausa comercial en el conteo oficial del regional mexicano. El tope, pero al regresar no te pierdas los cinco primeros lugares de este conteo. Estás en el tope. Aprovechen para ir por la rosca que aún se vale hoy. ¿Escuchas? En las más de cincuenta ciudades en México, Estados Unidos y Centroamérica. El tope con el topo. ¡El tope! En un momento regresamos. La mejor FM. Hay oportunidades que solo llegan una vez en la vida. ¿Quieres pertenecer al grupo más importante de medios de comunicación en México? MBS solicita ejecutivos de venta. Interesados presentarse con currículum en Gaviotas 35 Fraccionamiento Las Playas. En horario de oficina. No lo pienses más. Ya llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la Smart TV Samsung 4K de 70 pulgadas la bajamos a 16,990 pesos. Y Smart TV Sharp 4K de 58 pulgadas a 7,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, consulta modelo participante. Aplica restricciones. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Cumple tu propósito de dormir bien con el Mega Outlet de Atlas del Descanso. 50% de descuento y hasta 10% adicional en toda la línea de Sprint Air, Sealy y Restonic. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 12 de enero. Aplican restricciones. ¿Por qué es valioso tramitar tu INES si cumpliste 18 años? Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. INE. En Electra les pedimos las mercancías con hasta 70% de descuento en artículos seleccionados. Apúrale, llévate una tablet Samsung A8. Por 3,999 pesos de contado. O una tablet Lenovo por 1,599 pesos de contado. Además, con tu abono digital a un plazo de 13 semanas, pagas lo mismo que de contado. Vigencia el 9 de enero de 2023, sujeto a aprobación de crédito. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ven a la gran venta de liquidación de suburbia. Aprovecha rebajas hasta del 60% de descuento. Además, 9 y 12 pagos fijos mensuales en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Válido del 6 al 22 de enero del 2023. Consulta términos y condiciones en tienda. El cuadrante está controlado. Somos los autores intelectuales. Cuatro países, más de 50 estaciones y millones de oídos. Nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas. Gaviotas número 35, fraccionamiento a las playas, Zacatulco, Guerrero. X, H, S, E, 30.000 watts de supremacía. Aquí no más. La mejor FM. 100.1. Una estación de MBS Radio. Sabemos lo que quieres. Sabemos lo que quieres. Eso nos hace únicos. Aquí no más. La Mejor FM. La Mejor FM. Escuchas el tope con Andrés Salazar el topo. El. Celaya, Guanajuato. Torreón, Coahuila. Coza Rica, Veracruz. Ensenada. Torreón. Hermosillo. San José, Costa Rica. Manzanillo. Tuxepé, Oaxaca. Buenavaca. Mexicali. Acámbaro, Guanajuato. Colima. San Luis Potosí. Tampico. Guajuapan de León, Oaxaca. Unogales. San Luis de la Paz, Guanajuato. Puerto Escondido, Oaxaca. Ixtapaz y Guatanejo. Tehuacán, Puebla. El tope. Ya regresamos del conteo oficial de la cadena de radio grufera más importante de Latinoamérica. La Mejor FM. Pero antes de continuar y por si te fuiste por la rosca de reyes y te perdiste alguna posición, aquí te hacemos un recuento. Diez. Lo haré por ti, Rayito Colombiano. Nueve. La Muchacha Chula, Espinosa Paz. Ocho. A mí me gustas tú, Duelo y los Rojos. Siete. Te vale madre, Matiz y Edén Muñoz. Seis. La Carta, Los Tigres del Norte. El tope. Llegamos a la mitad de este conteo y el puesto número cinco se lo lleva por las cosas que sabía. Es la arrolladora banda de limón en el tope. El tope. Cinco. El tope. A través de redes sociales, Intocable anunció su presentación en el auditorio explanada de Pachuca el próximo 10 de febrero como parte de su evolución tour. Así que prepárate para cantar a todo pulmón sus más grandes éxitos. El tope. Intocable con un poquito tuyo. Se ubica en la casilla número cuatro del tope. Cuatro. El tope. Aquí nomás soy su amigo Luis Alfonso Partí del Yaqui. Yaqui a través de La Mejor. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludos a su amigo Julián Alba Sorteño Banda aquí en La Mejor. ¿Qué tal, amigos? Soy su compa Luis Antonio López Alimoso. Antonio López Alimoso en La Mejor. Somos Banda MS. Saludos a la cadena. La Mejor. ¿Qué tal, mi gente? Soy su masa fantasma. A través de La Mejor. Ay, no, para que vayan y digan su masa fantasma con mucho cariño. Ánimo. Porque los grandes siempre estarán con los grandes. La Mejor. Liderazgo absoluto. Grupo Frontera arranca el 2023 con todo. Que vuelvas al lado de Karim León y Bebé Dame con fuerza rígida. Les pinta muy bien este año ya que todos han sido muy bien recibidas por el público. El tope. Grupo Frontera sigue con su éxito. No se va en la casilla número tres del tope. Tres. El tope. La colaboración con Leandro Ríos que fue su último estreno del dos mil veintidós. Y que este año lo arrancan colocándose en el puesto número dos del tope. El tope dos. El tope. ¿Qué agonía? Es la canción más popular en México y es que la colaboración de Yuridia y Ángel Aguilar se ha vuelto todo un éxito y la más pedida en la cadena internacional la mejor. Por eso, hoy son dignas de apoderarse del peldaño de honor el puesto número uno de este conteo. El de mayor credibilidad del regional mexicano. Esto es El Tope, posición número uno. Lugar número uno. ¿Qué agonía? Ángel Aguilar y Yuridia. El tope. Uno. El tope. Llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles su preferencia y decirles que este veinte veintitrés prendan su radio como cada fin de semana y nos sigan colocando como el programa más escuchado. Gracias también a todas las ciudades que se encadenaron para escucharnos el día de hoy. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Mientras tanto, sigan con la mejor programación aquí nomás en La Mejor FM. Producción Enrique Neri. Producción General Andrés Salazar El Topo. Locutor Francisco Javier El Conejo. Búscame en Instagram como Javier El Conejo. Si me sigues, te sigo. Instagram Javier El Conejo. Recuerda que el próximo fin de semana volvemos con más información de tus artistas favoritos y con las diez canciones más solicitadas del regional mexicano. En el tope de La Mejor FM en cadena. Yo soy Francisco Javier El Conejo y en nombre de Andrés Salazar El Topo te decimos hasta la próxima. Sin duda has escuchado las diez mejores agrupaciones más imponentes del regional mexicano. Con el conteo de mayor credibilidad. Aquí termina El Tope. El Tope. Nos escuchamos la próxima semana para saber quién ocupará el número uno. El Tope. Con Andrés Salazar El Topo. La Mejor FM.